Es el economista Jorge Bertolino. Gracias por tu tiempo, Jorge. Al contrario, muchas gracias a vos por tu llamado, Antonio. La última vez que charlaste con la agencia de noticias DERF era en diciembre del año pasado, creo, donde se habló del tema de que no era momento para sacar el cepo, pero que el cepo no podía ser eterno, todavía no se había renegociado con los privados. Algunos pensaron a lo mejor que renegociar con los privados podían traer inversiones. Yo, la verdad, creo que las inversiones vienen cuando se gana plata. ¿Qué estás viendo? Estoy viendo exactamente lo mismo que vos. O sea, en ningún momento nadie pensó que renegociar la deuda implicaría un ingreso de capitales. El ingreso de capitales se produce como consecuencia, vos mismo lo dijiste, de que haya proyectos de inversión rentables en el país y eso es lo que está faltando. O sea, sinceramente, estamos haciendo todo mal. Estamos, digamos, tratando de sobrellevar el día a día, pero hay una ausencia total de un plan de estabilización y de crecimiento, qué es lo que necesita el país para salir de esta bulia, ¿no? Donde todos los días son preocupantes y aburridos a la vez, ¿no? Porque siempre la misma historia. Me pongo un abogado del diablo. Vamos a suponer que yo fuese asesor de Alberto Fernández. Y te diría, muy bien, tiene razón Jorge. Ahora, dígame, ¿en qué rubro y cómo haría usted en ese rubro realmente para que se vea una reactivación? Bien, las cosas que el país necesita hacer no son cosas mágicas ni instantáneas que de un día para el otro vayan a cambiar, digamos, la actitud de los inversores, sino que se necesitan reformas estructurales que llevan tiempo. Pero lo más importante y más inmediato podría ser una fuerte señal de reducción del déficit fiscal para el año próximo, cosa que no se está viendo, porque, digamos, las expectativas de los agentes económicos están empeorando significativamente como consecuencia de que al ministro Guzmán, según lo que se rumorea en el mercado, le bocharon el proyecto de presupuesto que tenía en el Instituto Patria. O sea, el proyecto del presupuesto de Guzmán implicaba un déficit fiscal primario de aproximadamente un 1% del producto y salió con la cola entre las piernas aceptando un 4,5%. Ese 3,5% adicional de déficit fiscal como consecuencia de gastos que la que comanda la batuta, que obviamente la vicepresidenta le exigió, implica, según los modelos econométricos que se utilizan para calcular la inflación, un 35% más de inflación para el año próximo. O sea, estamos esperando una inflación muy, pero muy alta como consecuencia de, principalmente, la negativa a bajar el gasto público. Hay muchas otras cosas que deben hacerse. Sigo disfrazado de asesor. Tiene razón, le digo, Jorge. Ahora, del gran presupuesto que son los jubilados, ya no puedo más, porque tengo un jubilado de la mínima con 18.000 pesos. Y tampoco puedo sacarle los remedios. Sacar el IFE en este momento, que no hay, que estamos en medio de la pandemia y la economía no se puede, y por ahora no puedo. Sacar el ATP y voy a joder a los empresarios y a los empleados que están con los empresarios. ¿Por dónde arranco? ¿Le bajo el 20% a todos los funcionarios y no representa mucho? ¿Por dónde arranco? Mirá, eso de que bajarle el sueldo a los funcionarios no representa mucho, no es verdad. Realmente, el gasto, sí, sí, el gasto, digamos, si contamos todas las jurisdicciones, nación, provincia, municipio, ente descentralizado, empresa del Estado, estamos hablando de aproximadamente un 8% del Producto Bruto. Para, 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 eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. O sea, que el 8% del, usted me dice que el 8% del PBI se va en sueldo a funcionarios municipales, provinciales y nacionales. Sí, sí, sí. Esos son números que recientemente los dio, esos números los dio recientemente Roberto Kachanowski en un canal de televisión de Buenos Aires, que, bueno, es alguien que investiga mucho sobre los números. Y, bueno, una reducción del 50% de los salarios de todo el Estado implicaría pasar a déficit cero. Y ahí, dentro de eso que usted me dice, están maestros, policías, enfermeros, o sea, también forman parte o sería el gasto neto, neto solamente de la política? Está todo el gasto de salario. Obviamente, el mismo Kachanowski, con buen tino, habló en esa entrevista donde dio esos números, de que, obviamente, no hay que tocar los sueldos de los médicos, de los enfermeros, de los docentes, etcétera. Sino el gasto de la política, de la política. Pero, bueno, yo, de todas maneras, si vos me preguntás qué es lo primero que haría, lo primero que haría es una fuerte reducción de los impuestos, para que las empresas puedan tener mayor rentabilidad y puedan empezar a producir más porque sean más rentables, empezando, no por las grandes empresas multinacionales, sino empezando por los pequeños talleres, las pequeñas pymes que hoy día no son rentables y están haciendo malabarismo para sobrevivir. El déficit fiscal que se agregaría transitoriamente como consecuencia de la baja de todos estos impuestos sería muy transitorio y estoy seguro de que es fácilmente financiable. No tengo duda de que el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario y muchos otros prestamistas internacionales financiarían el bache transitorio para bajar fuertemente los impuestos. Una vez que vos tenés a las empresas trabajando más, tomando empleados, pagando más impuestos por el mayor volumen, entonces ahí podés ir transfiriendo gente que tenés cobrando gratis del Estado al sector privado, pero no porque los despida, sino porque el propio sector privado va a demandar empleados pagándoles un importe mayor de lo que hoy perciben cobrando los planes del Estado. También el Estado puede ayudar, ya instalado ese proceso de crecimiento, puede ayudar, por ejemplo, diciendo, bueno, yo a este empleado que hoy le estoy pagando un plan o lo tengo como ñoqui, te lo doy a vos, empresario privado PYME, y por dos años no te cobro aportes patronales sobre este empleado, o no te cobro de por vida aportes patronales, o le pago la mitad del sueldo durante dos años. Yo lo entiendo, pero cuando yo digo el PBI de Alemania, Alemania, de Brasil, de Estados Unidos, ha caído un 11%, tal vez para fin de año mejores, de Argentina un 19%, yo no voy a entrar en la retórica de los políticos que si esto es cuarentena o pandemia, digo, el mundo, todo el mundo está con un problema muy serio, y yo si tuviese 200 mil pesos, hoy yo no invertiría en absolutamente nada, y me quedaría al aguardo de ver qué pasa con un dólar que anda bordeando el filo de la cornisa, y no se sabe cuánto hay de reserva, esperaría un poco, no sé si yo, fuese un cliente suyo, Jorge le diría, ¿en qué invierto hoy, Jorge? Acá tengo este dinero, ¿qué me contesta usted? Y la única respuesta posible es que no tiene ningún sentido invertir en proyectos productivos hoy en la Argentina, lo que hace todo el mundo refugiarse en cualquier activo que lo proteja de la inflación es lo correcto, empezando por el dólar o por cualquier otra cosa, la gente está, si no le dejan comprar dólar, le compra fideos. Está bien, pero si me refugio ahí, ¿no genero trabajo? No, es que no están dadas las condiciones para que los empresarios y los emprendedores puedan generar puestos de trabajo, puedan, no hay proyectos restables, ese es el tema, o sea, con la elevada carga impositiva, con la legislación laboral anti-empresa que tenemos, o sea, pensá si vas a poner un emprendimiento, vos, Antonio, y vas a tomar a algunos empleados, pensá que vas a tener que cargar con ellos de por vida, o sea, van a ser una mochila con la legislación actual y con la corrupción que hay en la justicia laboral, vas a cargar con ellos de por vida y un solo juicio laboral implica que pierdas tu empresa. Mire, yo he tenido cuatro, cada diez años tuve uno siempre, un juicio laboral y siempre lo perdí, porque, a ver, siempre lo arreglé antes de cerrar el juicio sabiendo que lo iba a perder, a través de mis empresas periodísticas, lo que usted dice es absolutamente cierto, debería haber un seguro de desempleo automático para tratar de aligerar en este momento también al empleado, al empresario que quiera sumar un empleado más, que lo piensa cien veces si está comprando una mano de obra o un problema, ¿no? Sí, en ese sentido es muy interesante la propuesta de mi amigo Teddy Caragocian, que es un empresario textil muy importante y a su vez es economista y él viene, escribió un libro hace un poco menos de un año donde propone una revolución impositiva reduciendo significativamente los impuestos dejando de los, creo que hay 167 impuestos dejando 5 o 6 solamente y además propone un sistema que reemplace a la indemnización por despido que se le llama mochila autriaca que es algo similar a lo que rige para los empleados de la construcción. O sea que el empresario paga un porcentaje fijo de los salarios, pongámosle que sea un 5% y eso se acumula en una cuenta particular del empleado. Entonces, el día que el empleado tiene que ser despedido por cualquier motivo tiene ese fondo acumulado y lo cobra y el empresario no debe pagar ninguna indemnización. De esa manera el empresario tiene certeza jurídica de cuánto es el costo laboral y además de toda esa inseguridad que le genera el no saber cuánto le va a costar le va a permitir poder pagar mejores salarios. O sea, toda esta legislación vetusta laboral no la pagan los empresarios, Antonio, la pagan los empleados porque ven mermados el poder adquisitivo de su salario porque los patronos obviamente tienen que tomar previsiones, previsionar año tras año como habrás hecho vos anticipándote poniéndolo en una cuenta digamos a disposición para cuando llegue el momento de pagar las indemnizaciones. Es una de las muchas rémoras que tiene el país realmente las reformas que hacen falta son reformas muy importantes y no esto de estar poniendo traba invento una cosa para que el problema no es que haya faltante de dólares sino que el problema es que hay sobrante de pesos porque no hay producción ese es el gran problema que tiene la Argentina y no hay producción porque no hay ningún proyecto rentable. Jorge te agradezco muchísimo la deferencia de charlar para con la agencia de noticias como lo has hecho tantas veces y seguramente te vamos a seguir molestando. Muchas gracias de nuevo. Con muchísimo gusto Antonio. Hasta la próxima.